¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, nos preparamos para el siguiente combate, donde estará en juego el título Fedelatin AMB, categoría Ligero Vacante. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 60 kilos 400, 6-0-400, con un récord de 10 peleas. 5 ganadas, 5 perdidas, 1 empatada, 1 ganada por knockout. Representa el barrio Los Cerros de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, Karen Estefanía Alanix. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza ayer 61 kilos exactos, 6-1, con un récord de 9 peleas, 8 ganadas, 1 perdida, 2 ganadas por knockout. Del barrio La Unión, de la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Actual campeona latina FIB, categoría Ligero y número 1 del ranking mundial AMB, Mayra Moneo. Primer round. Buenas noches señoritas, conocen el reglamento. Ojo con la cabeza, los codos y los golpes bajos, ¿sí? A la orden de break o stop, hacen un paso atrás sin golpear. Cúranse en todo momento y dame caso, choquen los guantes. A sus rincones. Las últimas indicaciones de Maganini. Dejando todo listo para esta tercera edición entre Mayra Moneo y Karen Alanix. Permanezcan sentados, por favor. Segundos afuera, primer round. Bueno, suena la campana, empiezan las emociones, pantalón negro. Pollera negra para Mayra Moneo. Un buen cross. Pollera dorada para Karen Alanix. Buena peca. Plantada de zurda la uruguaya, que quiere pasar al ataque. Un buen boleado. Cruzando la izquierda, metió arriba bien firme Moneo. Con la cabeza. Llevando contra la esquina Alanix, trabaja el cuerpo. Buen combate. Moneo cruza bien arriba. Encontró a ciertos plenos de entrada. Ahora se plante diestra, metiendo el switch rápido. Llegando abajo, le imprime intensidad a Moneo. Ya se conoce el riesgo. Las dos victorias fueron por Moneo, que arrancó muy, pero muy bien en este combate. Muy bueno. Fueron dos combates a seis. Buena derecha arriba de Moneo. Quiere plantarse allí en la corta Alanix. Llega también arriba. Pero sale mejor, más fuerte. Con más volumen de golpes, Moneo. Parejo. Quiere abajo, cruza arriba. Mete a la zona blanda. Tira, 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 tira. Uruguaya, mete el upper. Cruz izquierda. Aguantando el vendaval a Alanix. Qué buena mano. Atención que acomoda la cabeza peligrosamente, Moneo. Tirando a fondo en el cuerpo, cuerpo. Salió a imprimir la intensidad. Terminarlo rápido, Moneo, que metió abajo. Atención que ya hay sangre. Una insinuación en la nariz de Alanix, que recibe el cross de derecha. Otro más. Filtrando a la izquierda, ascendente Moneo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, llegando abajo. Y Maganini entiende que es necesaria la cuenta de protección. Mira el rostro, Riejo, mire. Claro. Cinco, seis, siete, ocho. Excelente. No está bien Alanix. Dijo que sí, con poco convencimiento. Y tira Moneo, entiende que se acelera, lo termina. Aperca, cruz de izquierda, cruz de derecha. Responde Alanix, pero mejor Moneo. Filtrando abajo, llegando arriba. Estobo de la Uruguaya. Que mete, mete la zona blanda. Mete también. El cruzado de derecha, frena. La acción Maganini, pero está al terminar el duelo. Cuando suena la campana, un calvario. El primer asalto para Estefanía, Karen, Alanix. Segundo round. Churnet. Un buen cruz. Segundo round. Buena peca. No quiso especular Moneo. Sale a tirar. Buen boleado. Cerradita Alanix. Buen cruz de derecha arriba de Moneo. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Volumen, potencia, intensidad. Buen combate. Ritmo. Todo el Uruguayo que cruzó bien la izquierda. Atención que está castigando fuerte y feo a Alanix. Tira Moneo. Ahora se pone de zurda. Va con Jabba. Toca abajo. Tiene el récord de Alanix a mano. Muy bueno. Muy bueno. Así es. Es regular. 5-5-1. El empate, ¿no? Arriba la mano. Recordemos, dos derrotas ante esta rival. Allí se planta en el cuerpo cuerpo Moneo. Mete abajo. Cruza a la izquierda. Uno, dos. Toda la faena de la panterita, como la conocen allí. En Montevideo. Qué buena mano. Estamos ante la máxima esperanza del boxeo femenino uruguayo. Riesco. Está en el puesto uno de la asociación hoy en día. Cruz de derecha. Uno, dos, tres. Trabajando con los golpes rectos. Llegando con los ganchos. Metiendo los cruzados. Toda la faena de Mayra Moneo. Buena, Peragy. Aguanta como puede Alaniz. Que se quiere plantar. Que se quiere revelar. Domina el combate. Pero el ritmo y las superioridades de Moneo. El árbitro atento, ¿no? Por el castigo de Moneo sobre Alaniz. Ahí la quema, la zona blanda. Muy bien. Decir riesgo porque estamos bajo reglamento argentino. Y no había la detención directa del combate. Y tolera la fuente de protección. Porque en la primera vuelta estaba para finalizar esto. Allí va, Moneo. Cruzando la derecha. Quiere en la media. De rato se exporta. Otra vez llegando arriba. Firme, Moneo. Es intensa. Es muy agresiva. Y allí va. Con la cabeza. Trabajando con el upper. Cruzando la 100. Cuando suena la campana. Tercer round. Comenzó. Tercer round. Un buen cross. Pasó la tormenta del primero Alaniz. Veremos cómo ahora puede... Buena fecha. ...sobrellevar la situación. Derecha arriba. Firme de Moneo. Filtrando la guardia con el recto. Trabajando abajo. Cruzando a la izquierda. La uruguaya pasa de 0 a 100. Y le mete... Fuego al duelo. Cruzando arriba. Trabajando con los ganchos. La está superando en todos los planos, Riesco. La incógnita sigue siendo esa, ¿no? Si Alaniz va a resistir. Y Moneo la va a poder seguir castigando. Muy bueno. Con esa intensidad. ¿Cuántos nocaus tiene Moneo, Riesco? No estamos ante ninguna de las dos noqueadoras, ¿no? Dos de ocho. Y uno de cinco para Alaniz. Parejo. Son pocos, pero... Mucho castigo. Sí. Está acumulando. Parejo. Muchos golpes. En ataque Moneo y recibiendo tanta cantidad a Alaniz. Y Alaniz nunca perdió antes del límite en sus cinco derrotas. Cruz de derecha. No imaginaba Alaniz el arranque de pelea teniendo en cuenta que las anteriores fueron por puntos. Genial. Otra vez derecha cruzada de Moneo. Ascendente, cruz de izquierda. Trabajando el cuerpo. Domina el combate. Yendo arriba. Atención que responde con la derecha Alaniz. Una foto. Proporción de 6-7 a 1. De parte de la uruguaya que trabaja con el 1-2. Que filtra la guardia. Que cruza arriba. Mete la derecha. Excelente. Plantada, cerradita Alaniz. Intentando descifrar qué conviene, qué no. 10 segundos. Impone la tónica Moneo. Trabajando en la cantidad allí. Metiendo al sótano cuando suena la campana. Opa. La última. No pasa nada. No vale. Buen round. Cuarto round. Es decir, está uno en el ranking. Pero fíjese quién está arriba. Uno ve. Bueno. Aparece con toda su figura de la irlandesa. Y claro, por supuesto, manda Serrano allí esperando. Buena peca. Y claramente las dos están. Un escalón por encima de Moneo. Buen boleado. Trabajando la uruguaya. Bien. Por ahora entera desde los físicos. Buen combate. Metiendo 1-2. Otra vez tirando. Moneo. Amarra, Alaniz. No le encuentra respuesta. Buena mano abajo. Ahí, en el límite. En el límite. Buena derecha arriba. Demoneo. Pero antes llegó con varios golpes en lo... Muy bueno. Codeándose con lo ilegal riesgo. Ascendente, Demoneo. Otra vez con el upper. Buen gancho. Se planta. Alaniz. 1, 2, 3, 4. Gancho. Otro más. Cross arriba. Otro más. Todo, Demoneo. Ya no tiene sentido, ¿no? Un minuto de castigo sin parar fue. Sin sacar una mano a Alaniz hasta recién. Qué buena mano. Un martirio el duelo. Para Alaniz. Quemando la zona blanda, Demoneo. Una boxeora claramente ofensiva. Que especula poco. Excelente. Que tira mucho. Genial. 1, 2. Demoneo. Otra vez llegando con la izquierda. Bajó. Está irresoluta Alaniz. No trabaja con cintura. Está estática riesgo. Y casi nos saca las manos en este asalto. Muy bien. Buen, pero de izquierda. Después, otro de derecha, Demoneo. Le llega tanto como diestra como como zurda. Se siente cómoda la de Montevideo. Que hoy mete la cuarta pelea en Argentina. Otra vez buena derecha. Buena guardia. Lindo cross. Ganchos. Izquierda. Toda la faena de Demoneo. Campana. Quinto round. ¿Qué quiere que le diga? Comenzó. Moquito y otras hierbas, ¿no? O sea, no. Sí. Bueno. Un buen cross. Un biólogo sería un festín esta noche aquí. Un buen apechado. Quinto round. Derecha, Demoneo. Buen boleado. Me parece hacer bien el switch. Cuando se plantea zurda, tampoco desentona. Cross, Demoneo. Trabajando allí. Responde por dentro Alaniz. Pero mejor. Vuelve agresiva. Y sólida, Demoneo. Otra vez pasando el ataque. La uruguaya. Habrá que repasar. ¿Qué otra boxeora uruguaya? Emergió con... tanta... emoción, entre comillas, en el público uruguayo. Vale, hijo. Recuerdo que Chris Gamuz en su momento apareció como un gran prospecto hasta que Lely Lu Flores la noqueó malamente. Qué buena mano. Aquí tira, Moneo. Lleva abajo. Atención que respondió bien Alaniz, pero una sola. La vez arriba. Trabajando con los cruzados en la comoda. Busca el gancho. Moneo. Está haciendo su mirada. Atención que respondió Alaniz, pero se planta Moneo. La ahoga con la cantidad. No para, Moneo. No, no, no. 2.000 de bombarde. Y que tira tantos golpes arriba, abajo, que a alguno es verdad que se le va ilegal, ¿no? Por abajo. Y otra vez empieza a salir sangre de la nariz de la Argentina. Estocada de Moneo. Allí sacando aire. Excelente. Esos golpes ilegales, Riesco. ¿Qué quiere que le diga a esta altura? Sí. Gancho de Alaniz. Upper de Moneo. La pechizcó y llegó. Mete cruz de izquierda. Mientras se torna roja la cara de Estefanía Karen. Buena guardia. 1, 2, 3. Todo de parte de Moneo que se planta, que cruza, que mete el ascendente. Sexto round. Va acumulando castigo. Hay que ver hasta cuándo tiene sentido la pelea. Fíjese como Maganini llama al médico. Ah, no. Faltaba el bucal. Pensé que iba a llamar al médico porque hay ya sangre antes de empezar el asalto. Un buen boleado. Vamos al sexto. Y ataca Moneo. Bien. Un estilo, le digo, comercial el del Uruguay. Quemando a la zona blanda, cruzando la izquierda, metiendo a Napper. Trabajando con variedad de golpes, Moneo. No es monótona en el ataque. Fíjese como cruza la izquierda. No le encuentra la huelda a Alaniz. Muy bueno. Muy bueno. Lo sorprendente riesgo es que tira a fondo muy seguido y eso cansa. Sin embargo, no bajó la intensidad y atención que metió a la derecha. Pasa el ataque de Moneo, cruza la izquierda. Yab, yab, derecha. Todo de Moneo, buen gancho. Se agacha la Niz. Pero está bien la Argentina, por eso tira a Moneo. Entiende que es el momento. Trabajando la zona blanda, cruzando la izquierda. Parejo. Derecha, Aper, todo. De Moneo, uno, dos. Hay que parar la pelea, Maganini. Qué buena mano. Hay que parar la pelea, Maganini. Yo no creo que esto tenga sentido. Cross de derecha. Cross de izquierda. Responde Alaniz. Pero apenas parece una golondrina allí. Genial. En el desierto trabaja Moneo. Sí, es que recién pudo sacar un golpe después de recibir un minuto de castigo sin parar. Derecha, ascendente, todo. Sepárense. Se separan. Claro. Vamos, Fox. De la de Montevideo que está ahí. Muy bien. Como perra de presa. Trabajando, llegando abajo. Cruzando arriba. Contra la esquina azul. Haciendo lo que puede Alaniz. Tira, 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 Moneo. Uno, dos. Dieciocho segundos. Que para Alaniz es una vida. Buena, perda, Moneo. Terrible, Mano. Otro más. Cruzando a izquierda. Se acomoda. Uno, dos, tres, cuatro. A ver si lo cierra el Uruguayas que mete la derecha a fondo. No lo baje. Quiere amarrar Alaniz. Que tiene cada vez más sangre cuando suena la campana. Séptimo round. Un round de cancha, ¿no? Para bajar el aire. Bueno, acá no pasa Jurnet por ahora. Un buen cross. Vamos al siete. Un buen aperto. Arriba la mano. Y Moneo sigue. No entera, pero casi. Un buen boleado. Va con la izquierda. A ver si Alaniz puede encontrar alguna mano salvadora de esas que aparecen una vez en la carrera. Tira, Moneo. La comoda cruza a la derecha. Mete a la izquierda. Y ya empieza a salir sangre. Rápido. Alaniz que responde con una mano. Con la cabeza. Arriba. Box. Tira, Moneo. Muy bueno. No recuerdo riesgo a una boxeadora que haya tirado o que tire tanta cantidad de envíos. Después la potencia que también parece estar es otra cosa, pero la cantidad. Arriba la mano. No sé si usted tiene alguna ahí en la retina. Por momentos es verdad que se queda sin potencia, ¿no? Pero tiene que ver justamente con eso, con la intensidad y la cantidad de golpes que arroja. Y con esta. Es difícil recordar. Parejo. Qué buena mano. Está lastimando nuevamente, ¿eh? Mira el rostro de Alaniz. Por eso apelamos al buen tino del árbitro o de la esquina de la boxeadora. Cross de derecha. Cross de izquierda. Castigando el cuerpo ahora Moneo. Metiendo uno, dos. Cerrando con la izquierda. Toca con Jav. Otra vez izquierda cruzada. Fuerte. Precisa. Resopla Alaniz. Está parada de guapanos. La cabeza. Ojo la cabeza arriba. Golpes largos de Moneo. Excelente. Todo el repertorio, ¿eh? Largo, corto, curvo, se hace el lente. Ajá. Se va el round. A ver quién mete la última foto de una vuelta similar. Buena guardia. A todas las anteriores va Moneo. Cruz a derecha. Cuando suena la campana. Octavo round. A ver qué quiere. Comenzó. La de Godoy Cruz. Dice que sí, dice que sigue. Bueno. Se para. Box. Y todavía quedan seis minutos. A ver si puede demostrar algo. Alaniz. A quien le ofrecieron el abandono. Pero dijo no. Llega otra vez Moneo de entrada. La pone en casa. Muy buen combate. Cruzando a la izquierda. La cabeza arriba. Anticipando con el jab. Toca, toca. Moneo. Hay que ir a buscarla, le dicen a Alaniz. A ver si se la juega un poco más. El destino parece sellado. Muy bueno. Con este escenario. Con esta técnica. Con este desarrolla y llega otra vez Moneo. Se toma un respiro, Germán. Era hora. Parejo. Y pasa el ataque. Un respiro, pero... Cortito. Ahí, dos segundos. El round lo sigue llevando ella. Qué buena mano. Derecha, izquierda. Encontró toda la variedad Moneo. Responde Alaniz. Va con la derecha a fondo. A ver si puede cambiar el destino. Pero tira Moneo. Mete izquierda. Llega abajo. Excelente. Cerradita Alaniz. Genial. Izquierda de Moneo. Domina el bombaje. Garratos le da la iniciativa. Pero Alaniz tampoco puede aprovecharla. Está dubitativa, cansada y muy golpeada. La argentina. Es tocada de Moneo. Uno, dos, tres. Cierra con el cross. Responde Alaniz. Ahí cruzó la derecha. Pellizcó la 100. Valió. Ahí llegó por dentro, pero rápido Moneo la hoja. La acomoda y tira. Contra las hojas Alaniz. A ver si mete la contra. A ver si puede llegar de nuevo. Tira Moneo. Uno, dos. Metiendo el upper. Cruzando la izquierda. Trabajando abajo. Campana. No peno, Rao. Comenzó. Pero no. Bueno. Un buen pro. Noveno. Tira Moneo. El plan ha sido el mismo y efectivo. El uruguayo que otra vez busca con la derecha abajo. Cruz arriba. Mete el upper. Filtra la guardia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ayúdeme, riesgo. Ayúdeme. Pierdo la cuenta de ratos. Hay sangre. Otra vez en la nariz de Alaniz. Que ahí tira a la derecha. Mete ya. Pero se queda ahí. Arriba. Por cansancio, por impericia. Muy bueno. No combina. Cuando perfora con el ascendente Moneo. Por la cabeza. Sepárense. Sepárense. Si Moneo tuviera otra potencia de riesgo, estábamos ante algo más que serio. No porque no lo sea, pero imagínese esa intensidad con punch. No. Estaríamos afuera. Hace medio escena de round, por lo menos. No sé si hubiese sobrevivido al primero. Mira lo que le digo. Cross de derecha. Y ya llegamos al décimo caso. Cross de izquierda. Jugando en la división ligero. Excelente. Una Moneo con la potencia de Serrano. Y estamos ante algo descomunal. Pero la uruguaya compensa con el ritmo, con la cantidad. Domina el combate. La falta de pegada. Tiene el respaldo necesario. Y aquí está. De rato se estaba hiloteando. La pellizcó Alaniz. Plantada de zurda. Moneo. 20 segundos. Toca abajo. Cierra arriba. Excelente. Responde con el cross. Conectó Alaniz. La mejor mano tal vez para ella. De toda la noche. Otra vez Alaniz. Mete a la izquierda. La envale en torna de la esquina porque es la primavera en la pelea de Alaniz. Que no sé si alcanza. Buena guardia. Ya. Demoneo que sale. Toca y se mueve. Toca y se mueve. Cuando suena la campana. Décimo round. Comenzó. Último round. A todo o nada Alaniz. A la mano del milagro. Un buen cross. O a otra derrota más. Pero parece muy firme Moneo. Que de hecho sale a cerrar fuerte. Un buen boleado. Cruza la izquierda. Trabajando con golpes de ratos ascendentes. De ratos curvos. De ratos rectos. De la larga. De la media. Y también se mueve. Bailotea Moneo. Cede la iniciativa por momentos. Pero después. Cuando la va a buscar. La castiga. Ahí la anticipó bien Alaniz. Muy bueno. Hoy en día los rankings de esto. No son tan confiables. Uno ve a Moneo. Primera en la asociación. Pero repasando el récord. Es la décima presentación. Parejo. Y tres veces contra Alaniz. Quiero decir que se llegó rápido ese escalafón. Parejo. Uno imagina a Taylor o Serrano. Y está lejos, lejos, lejos Moneo aún. Qué buena mano. Porque sería lo que viene. Eso quiero decir. No hay más arriba. No la baje. Box. Cross de derecha. 45. Cross de izquierda. 1, 2, 3. De Moneo. Excelente. Quiere plantarse Alaniz. Pero siempre es desbordada. Y llegó con el cross. Y rapidito Moneo. Stop. Compensa con buen volumen. Aparece. La buena izquierda, Alaniz. Box. Claro. 25. Lins. Cross de izquierda. Muy bien. Alaniz. Encontró la foto sobre el final de la pelea. Igualmente está allí Moneo. No traje a Villa. Aguanta firme. Aguanta la baje. Aguanta sólida. No le da ni siquiera ese gusto. Va Moneo. Karen Alaniz. Karen Alaniz. Producto del cansancio, ¿no? De la gran intensidad que la uruguaya le dio a su ofensiva durante prácticamente todo el pleito. Como lo vamos a ver en este resumen de lo mejor de la pelea antes de escuchar el fallo oficial. Me gusta Moneo Riesco. Lo que quería decirle antes es que uno la ve primero en el ranking, pero arriba está Taylor y estamos hablando de una de las mejores libra por libra. Entonces habrá que ver cuál es el camino para Moneo. Si enfrentar a boxeadoras de buen nivel por encima de Alaniz o seguir agarrando rodaje teniendo en cuenta que esta fue la décima pelea. Son pocas, es cierto. Y debería tratar de seguir subiendo los peldaños de su carrera, ¿no? Con rivales todavía mejores y demás. Pero a veces cuesta, ¿no? Programar todo. Y sobre todo el boxeo femenino, donde no hay tanta cantidad. Pero lo cierto es que Moneo sigue y cansar no se cansó. Si no, fíjense, la cantidad de golpes que vimos y recién estamos por la mitad de la pelea en el resumen, ¿no? Un estilo comercial, vendible, si cabe el término, atractivo para el boxeo internacional. Sí, muchos golpes, ¿no? Que lo que se busca, intensidad. Y buen dibujo de golpes, porque no son manos sin nombre. Son envíos que están en los libros, que uno los busca y los encuentra. Por supuesto le falta la potencia, ¿no? Dos knockouts en diez. Pero lo compensa, insisto, con mucha, demasiada cantidad. Vemos las últimas acciones, Riesco. ¿Cómo era la tarjeta final que tenía por allí dando vueltas? Blanqueado. Claro, todos los asaltos para Moneo, pero hubo dos puntos en el primero por la cuenta. Por lo tanto, once de diferencia. Veremos qué dicen los jurados en el fallo oficial. Imagínese, el compacto de lo mejor del combate es extenso por la cantidad de golpes que metió Moneo, ¿no? Sin duda. Trabajaron los muchachos de producción allí con Bruno Fares a la cabeza. Después de diez asaltos, llegamos a la decisión de las tarjetas. Tarjeta del señor Oscar Rodríguez, noventa y nueve puntos, ochenta y ocho puntos y medio. Tarjeta del señor Néstor Suárez, cien puntos, ochenta y nueve puntos. Tarjeta del señor Alberto Magaró, cien puntos, ochenta y cuatro puntos. Ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces. Y es la nueva campeona Fedelatin AMB, categoría Ligero, de Montevideo, República Oriental del Uruguay, Mayra Panterita Moneo. La Panterita rugió fuerte y dejó en claro que está para cosas importantes. La uno del ranking, nueva campeona regional y por qué no a soñar con una nueva monarca para el boxeo del país vecino.